Una de las preguntas que muchos han hecho a lo largo de la historia es ¿Cuándo inicia la vida humana? Y han dado muchas respuestas, muchas opciones Dependiendo de la respuesta a esta gran pregunta va a depender nuestra actitud respecto a la vida y por eso la respuesta tiene que ser dada con mucho cuidado Algunos han dicho, la vida humana inicia en el momento de la anidación Cuando el óvulo llega al útero y ahí inicia el desarrollo, ahí inicia la vida, dicen algunos Otros dicen, la vida humana inicia cuando ya empieza la actividad cerebral El problema es que la actividad cerebral inicia después de varias semanas de la concepción ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia dice que la vida humana inicia desde el momento de la concepción Es decir, desde el momento en que el espermatozoide se une al óvulo ¿Por qué la Iglesia afirma esto? Por una simple razón Para que algo evolucione o se desarrolle tiene que ser al inicio porque no puede haber un salto del no ser al ser automáticamente Pero de esta unión en adelante empieza el desarrollo precisamente porque desde el inicio debió y debe haber vida Y por eso se empiezan a desarrollar los músculos, los nervios, etc. etc. Porque al inicio hay vida Solo puede evolucionar lo que al inicio es ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque este día la Iglesia celebra una gran fiesta la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel Todos conocemos el relato María llega donde su prima, la saluda y me quiero fijar en un detalle que me llama muchísimo la atención Después de María, la primera persona la primera persona en identificar a Jesús, en reconocerlo es un no nacido Cuento el Evangelio que leemos este día que cuando María saludó a Isabel el niño que estaba en el vientre de Isabel saltó en el vientre saltó de gozo Imagínense, el primero en reconocer a Jesús después de María fue un no nacido y de ahí pues la importancia de reconocer la vida humana de defender la vida humana desde antes de su nacimiento porque hay vida desde el momento de la concepción es bien triste que algunos se alegran científicos se alegran porque encuentran una molécula de hidrógeno en Marte encuentran agua en algún planeta pero aprueban el aborto algunos defienden los animales defienden el medio ambiente pero defienden el aborto aprueban el aborto y así una pregunta todavía más delicada y que me atrevo a decirla en este pequeño video padre la pastilla del día después es abortiva? yo no le voy a responder desde el punto de vista médico científico sin detalles de esto sino que solo les hago esta aclaración la persona que se toma una pastilla del día después la intención de esa persona es deshacerse de algo es por si acaso por lo tanto la intención es abortista por lo tanto es deshacerme de ese algo porque sé que ese algo es vida y va a suceder en un niño va a resultar después de nueve meses en un niño ahí también ya estoy reconociendo la vida desde el momento de la concepción y la intención del que toma estas pastillas es abortar deshacerse de eso y entonces es algo grave es algo sumamente delicado yo creo entonces que este día podemos reflexionar sobre el valor de la vida desde el momento de la concepción y reconocer y defender este derecho porque de hecho existen los demás derechos a una vivienda digna a la alimentación a la educación todos los demás derechos pueden existir si antes existe el derecho a la vida pero un país un gobierno una ley que no defienda la vida entonces automáticamente está anulando los otros derechos creo que como cristianos tenemos que ser claros y pronunciarnos ante este tema puede parecer que no sea mucho el ruido que hacemos pero con pronunciarnos en la red social podemos estar haciendo mucho y decirle al mundo que los cristianos defendemos la vida porque el primero que la defendió fue Jesús imagínense en este detalle el primero que reconoció a Jesús fue un no nacido Juan el Bautista pidámosle al Señor que no tengamos miedo defender la vida y sobre todo que con nuestras acciones también podamos defender la vida que el Señor les bendiga